¡Suscríbete! Hace tiempo que no estaba aquí, subiendo nuevos vídeos, hice un directo del Forza Motorsport 7 en PC, que es una pasada de juego, por supuesto, lo que he dicho, he decidido ya ponerme las pilas, ya que también tengo casa nueva, estoy viviendo solo, tengo que enseñar la casa cuando tenga bien, porque ahora tengo un poco revueltas y bueno, nada más tengo la casa, haré vídeo de la casa, también tengo que hacer igual... pensando en hacer otras cosillas, por ejemplo, un tema de review de un par de cosas que tengo compadre, si tengo... igual os puede interesar, en fin, bueno, he dicho, estamos en Forza, en el campeonato Shaker, el directo del otro día, un segundo que más me haya roto, vale, vimos que hicimos la copa Hot Hatch y la Audi Models, luego yo como está aburrido, para mañana, empecé a jugar un poco la copa Trophy Track, pero, claro, ya que estoy aquí, pues me gustaría grabarla entera, o sea, con lo cual, hace una cosa, y voy a meter aquí a los carricoches estos, a los cuales RZR Spec, que no sé de qué, si se... la anterior RZR Spec, digamos, que la RZR, y me la deja a cero, con lo cual, me da lo mismo, y... pues vaya mojón de coche lo que estoy viendo... ojo, tracción de 4 ruedas, 82 kilovatres de ahora, no son unos 115 caballos, no son unos 116 caballos... bueno, pues me lo compro, un diseño, bueno, diseño, vamos a ver qué tipo de diseños tiene... eh... MS, en serio, por favor... es que el Monster me mola, o sea, es que... el Monster... Red Bull, Red Bull Racing, no sé qué... eh... GS... ¿lleva el motor de la GSR? no me acuerdo, bueno, en fin, voy a pillar el de Monster, que es el que me ha gustado... eh... descargando... yo no sé si esta música de fondo... eh... saltará el copio, ¿no? no lo sé... me da igual, o sea, la música... este... 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 este poco de rock me mola... bueno... bueno, pues... después de un pequeño corte que... como esto, no sé por qué... Forza se rayó... tuve que cerrar Forza... en fin, bueno... vamos a Forza Drive Club... Cup, mejor dicho... en ingles... y... vamos a gastar el Polaris... RZ... si... este... el RZ no sé qué... eh... 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 es mi coche... esto fashionito chulo ahí... qué cosa más bonita del coche... bueno, vamos a ver semejante coche... a ver cómo... siguiente circuito de Cat... estamos en Cataluña... eso es cierto... no es fácil... el coche está activado... A, B, S, sí... A, B, S... vale... me siento normal... vale... perfecto... como veis... me he puesto el mono este... mono VIP amarillo... con el... lo que sé... con el Hans... y el casco de feria de carbono... con el VIP en... dorado... y vamos a Cataluña... el circuito que a mí me mola, eh... el circuito de Cataluña... en el Forza 3... en el 4... en el 5... y en el 6... me ha molado mucho... eh... no sé por qué... pero tenía algo que me molaba... y aquí... vamos a ver con... este coche... a ver cómo va... porque... suena... a corta... césped... pata 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 pata... no sé... vale... ya no... tú... me revolucioné... pero ni que... este fue la moto... bueno... bueno... bien... venga... turbo... venga... vamos a ver... metido como si tuviera un puto campo... en un césped... con una puta corto césped... que me topéis... vamos a ver... no te pongas en medio... ahí tiene que haberle metido segunda... en vez de... en vez de tercera... si mantengo... si mantengo... le quedo en el interior... le quedo en el interior... le quedo en el interior... ¡hala! que conste que me ha dado well... si mantengo... que meto cuarta... eso... esto suena que te ganas el turbo que lleva este... joder... para tener unos... 115 caballos... más o menos tiene... ahí tiene... este coche... madre mía... wooo... vamos a tope... madre mía... como vibra todo por favor... ojo guay... si encontré este atracción... ni tampoco de su vida... si llevo el ABS... por... la costumbre... básicamente... vale... me he invierto mucho... me ha querido... meter el morro... me ha metido un poquito el morro... pero... nada... digamos que... nada... hay un... digamos importante... bueno... esto puede ser nada... muy bueno... pero... es que... vale... me he ido un poco fuera... me he ido fuera... sí... me he... con la pinza... eh... el coche... este guato neumático es de... sneak... de... para competir... los lusos... digamos... eh... igual este coche... igual tendría... un buen puntazo... eh... pero si una cosa... este coche lleva... más ruedas... que el mío... o sea... este que lleva... una... dos cincuenta... o que... pero... eh... una cosa... o sea... los del... de Microsoft... eh... un... 20... por... forza... o sea... en la anterior... forza... en el... en el... forza 6... el 5... en el motor sport de consola... este digamos... es el primer forza de... que ha metido... en PC... la primer forza... motor sport... o sea... ya pusieron... el forza motor sport... Apex... que era... digamos... lo que sería la... era un... un tipo... de... de beta abierta... para... para ver... cómo podría ir... el futuro forza... que luego vino... al principio regular... y luego... se creó... que iba de puta madre... el tiene que dejar de puta madre... y después... para... para él... lo que sería... el forza... motor sport 7... y primera... victoria... con el carro coche este... que tiene la rueda... así... no creo que tiene la rueda... así... o sea... tiene más rueda este coche... que... bueno... en fin... y aquí... a ver... madre mía... pico que malo... mira... que ahí está Braxe... el último... yo no digo nada... y el demás... no los conozco... así que bueno... así que bueno... les he pegado una apresa a todos... venga... Mari Carmen... vamos para allá... vamos a ver la siguiente carrera... siguiente... sí... no voy a... voy siguiente... me hubiera gustado como... antes... eh... cuando vi el coche... le pedí... o sea... quise meterle... un vinilo de... de... monster... pero al final... no... pude... porque tuve... como dije... eh... tuve que cerrar el juego... porque se quedó... eh... el tema de... cargando, cargando, cargando... sin parar... se quedó como... bugueado... y tuve que cerrar el juego... y de nuevo... abrirlo... circuito... del... Forza... eh... motor Sport 6... es que tengo en la cabeza... el Forza Horizon... porque... el año que viene... el Horizon 4... eh... tiene... hay rumores... de que va a ser... la... leche... ha sido este... pero... yo... pienso en el siguiente... en el Horizon... si... son mis cosas... no lo peguéis... es que bueno... huah... espero... que dejáis aquí... un gran like... y... un comentario... en fin... compartáis el vídeo... porque... se merece... se merece el vídeo... y sobre todo... se merece el juego... que es un juegazo... eh... si tenéis alguna duda... sobre si vuestro PC... podría... o no podría soportarlo... si... queréis me lo preguntáis... y... y en siquiera yo... vamos... si no respondo en seguida... respondo en poco tiempo... en qué caso no... eh... a veces yo... eh... en... 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 como sopa... es que... tío... que... 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 casi lo ponga dos ruedas... puede ser... eh... por favor... ciento... ciento... ciento cuarenta... ciento cuarenta y cuatro... madre mía... venga... que esto va a reventar... por favor... es que... es que... de lo alto que es... o sea... lo alto... perdona... la presión que lleva que es tan blanda... eh... bueno... aquí me he jugado mucho... pero... lo que te digo... supensión digamos tan... tan blanda... cuando digamos giras... giras mucho... eh... podría conseguir hacer lo que se llama el trípode... que es el trípode... eh... cuando vas con... mira... perdón... perdón... cuando vas con el coche... y tenemos que tener un suspensión... o muy... o muy blanda... o bien el coche está muy rebajado... este caso de suspensión... cuando tenemos una curva... normalmente... una rueda se queda en el aire... ¿por qué? de la... de la... de la... de la transferencia de peso... la transferencia de... del peso del coche... y eso se llama... o el trípode... o también creo que es... levantar la patita... eh... en el tema del coche... no me acuerdo... va... no sé... es que... con el... con el... con el... de la transferencia... de la transferencia... super super blanda... eh... igual... elevarla a tope... para que encima sea más fácil... digamos... meterle... a dos ruedas... o meterlo a... a tres ruedas... y que... y que tenga una rueda de aire... en fin... no sé... cosas que... yo creo que aquí se puede hacer... y... y... no sé qué me hay que contar... me he quedado un poco... hostia... eso... a ver... huy... family friendly... el frómano que tiene... pues como que... bueno... oiga que está aquí... que me persiguen... es que... es que... lo que es el tema de la impresión... de la compresión... es... 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 es súper real... o sea... o sea... está... muy... muy bien logrado... o sea... eh... lo... eh... 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 el serito este que ha pegado... ha levantado... durante... nada... la rueda... pero... es que... es tremendo... o sea... mmm... es que... es que estoy subiendo... o sea... y encima... o sea... lo mejor... es... como... vibra... de la... de la velocidad... del aire... porque esto no tiene... o sea... lo que es el volante... tiene esto... el resto... no tiene nada... claro... el aire que le pega... es toda vibración que tiene... o sea... digamos que no es... que no es que tenga... podemos decir... que... una... lo mejor es... eh... digamos... la física material... es que se rige de eso... es... es flexible... es bastante real... es una cosa que... que... no sé... ¡que mola! se podría matar... los Moons... ok... perfecto... más 20.000... jajajajajaja... y el Port... mmm... ¿y si coga esto? Quería Bueno, pues me quedé sin Porsche ¿Vale? O sea El siguiente es el Starium SSR No sé qué y el otro O sea Quieres crecer entre tres cosas Es un centro de En todo lo que te vaya Calcular giros, vale Virginia Creo que ya lo he hecho En otras fuerzas Mejor que pase Aquí Y vamos a ver Como no, el nocturno Perfecto Este circuito Me parece que yo lo jugué En un gran turismo Me parece Creo O si no Es un gran turismo Y tampoco fue En uno de los fuerzas Me parece que fue En el Project Cars Que digo Bueno, ahora Ahora lo probaré Y ahora digamos Que lo sabremos A ver Como ha sido Esto Esto Aquí La otra pantalla Del Discord Me abro un poco Y me empago Vámonos Venga Uuuu Corta césped Hostia Vale De momento no me suena Vamos 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 a subirle revolución A ver Viva la tracción 4 Viva la tracción 4 A ver El coche Este coche es divertido de manejar Manejarlo con el cielo Es muy divertido O sea Es muy juguete Tiene mucha aceleración Que lo bueno A ver si puedo Meterme Por Vale No Lo de mi sana Blando Pero esto duro Madre 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 OLE Ah ya 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 Que me he montado Un Faso Un Faso Y se me ha quedado Faso Faso Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Shop ¿Qué coche? ¿Qué te jodeo? ¿Y hecho dos vueltas? Eh Una cosa No me consta Vamos a por Magmanga ¿Este Magmanga será Que trabaja en el Magmanga? Ahí se me fue un pelín Vale Ahí fue un pelín guardete Bueno, bueno, bueno Vamos, venga Que podemos Ahí al corte Aguanto Un cuarto Igual así Muy rápido Vale Rocé un poco Lo que iba a ser Junto con Se rocé un poco Las gomas ¿Sabes? Una poco putada Pero bueno Venga, venga, venga Bien, bien Bien, bien De pushing ball Esto va perfecto La verdad es que Se nota un poco que ha subido la dificultad de Tragata Pero nada es Lo que sería Una miaja No hay menos Que me compone una parcela ¿Sabes? Eso decía Ángel Nieto Qué bueno Qué bueno Qué bueno Oh, que me queda una vuelta más A tope con la cope Venga, vámonos Me como Me como Me como Los arbeloas Me la juego No me la puedo jugar tanto El coche No me la da para más Vale Venga, que se va Ni gore Ni gore Vamos a ver Lo pillo, lo pillo, lo pillo Perfecto Yo tengo huevo Un momento Se me fue mucho el coche Se me empezó el coche Que no, que no No voy a conseguir Enderezarlo, ¿sabes? Era, 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 era Vale, ya está Vale, perfecto De poching balls Es que como No bascula el puto coche Es espectacular Antes también Me estaba en Llamando por teléfono Es que ahora coge el teléfono A ver que Quén era Primero Le he pegado Una buena paliza A todo el mundo Jeje Me quedo Una caída más Y digamos que Hemos acabado Digamos El video de hoy Que sería Lo que era Este, digamos Este pequeño Campeonato O sea La prueba Siguiente Vamos Vamos que podemos Ah, es este Este es de ir Le puedo configurar algo Dios mío Dios mío Que le puedo mejorar De fucking Madre No puedo meterle El diferencia Para que tire Más atrás Delante No pasa nada Muelle Vale De puta madre Ahora coche Yo tengo Digamos que Mucho más rebajado Al todo Más rebajado Cuando Si veis Si veis En el video El coche Cuando giraba Hacía como un tipo De marca Cuando giraba Un día un poco El morro O sea Hacía un poco De tipo Porque sería Una boya ¿Sabes qué? No sé como En la época En cambio Como está más bajo Colará Menor También Me pego Juego Un poco Porque hubiera puesto Más presión Y Debería dejar Digamos que Más dura Así para cuando gire Es más rígido Pero bueno Vamos a ver De momento La aceleración Es Un poquito mejor De la demás Vamos a ver Este circuito Yo me lo hacía Con un Ferrari Aquí de lado De drift De rato Vamos Este circuito Y me lo conocía Bastante bien Bueno Me lo conozco El circuito Pero claro Yo lo hacía De la forma Inversa ¿Veis? Que es diferente No pasa nada Cuatro vueltas Este puto Vale ¿No lo veis? Ahora El coche De por sí En la curva Iba como más recta Iba como más Escolado Lo tengo que decir Tengo que ir a ser cachispo Literalmente No sé por qué el coche En esa curva Se me queda parado No lo entiendo Creo que es porque Pesión 5 y 18 Vamos a ver si Me puedo meter En el podio Está complicado Cuidado eh Me queda el coche Demasiás rebajado Y va un poco mal O no sé Es un poco más Y va Pero no pasa nada Soy probaso Vamos coche Vamos Vamos Polaris Ta 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 Tú sí que puedes Polaris Vámonos Vale Me he ido recto Se confirma Que es esa parte De la curva Subir por el exterior Igual El coche Digamos que no se me frena Se confirma Se frena Bueno Pues creo que me quedo el quinto Es complicado el coche este Bueno 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 Que igual Queda un podio No No Queda cuarto Carrera es complicada También te Es un poco Complicada Carrera Y soy el que Mejor vuelta He hecho Vamos a ver Como acabo los puntos Vale He acabado el primero Como acabado el segundo He acabado creo que el segundo Vamos a ver El problema ha sido La suspensión Me da a mi Me da a mi Que se Bueno A ver No siempre se gana Me da a jugar Abajo la suspensión Y se ve que en esa curva El coche iba Realmente muy mal Pero bueno No pasa nada Hasta bien Lo importante es que yo Me lo he pasado bien Que es digamos Muy importante Creo que a mi Me interesa Es divertirme Me falta un poquito Para tener todos los puntos Pero no me pasa nada Esto luego yo lo puedo Sacar Digamos que Fuera de los vídeos Como es nada Pero bueno Espero que os haya gustado Como dije antes Al principio de la carrera Espero que os guste Deis like Compartáis Suscribáis Y todo eso Así que bueno Vamos a ver en el siguiente vídeo Y hasta luego No tengo más que decir ¡Suscríbete!